Hola, te doy la bienvenida al canal donde aprenderás mucho más sobre tecnología y aplicaciones. En Mira como se hace te diré cómo actualizar el software de un Smart TV fácilmente. Antes de continuar, quiero decirte que puedes leer toda la información más detallada en relación a este tema ingresando a nuestro artículo, el cual se encuentra abajo en la descripción. Incluso podrás encontrar algunos otros temas que puedan llamar tu atención y con la información más completa posible. La televisión ya no es lo que era antes. Estos aparatos han tenido un cambio increíble en su funcionamiento, estructura, diseño y capacidades. Los Smart TVs son una muestra de ello, ya que son la invención digital de la televisión, donde se combina lo básico de una TV con la navegación en Internet. Por lo tanto, son los llamados televisores inteligentes. Estos funcionan en base a un sistema operativo que bien podría ser Android, por lo que no está muy lejos de parecer un móvil. Además, esta invención trae consigo un avance en la calidad de imagen, ya que muestran el contenido de manera más detallada, nítida y con precisión para el ojo. Si posees un dispositivo Smart TV, debes tener claro que estos en ocasiones requieren de actualizaciones, ya que trabajan con aplicaciones que necesitan de Internet y en parte las mejoras en la interfaz del sistema operativo son muy importantes, para así tener un uso completo de todas las apps, herramientas y contenido correctamente. Por tal motivo, debes hacer la actualización. Para esto, debes estar conectado a Internet y realizar los siguientes pasos. Primero, debes encender tu Smart TV y buscarás ya sea el menú principal de este o la opción directa de Ajustes o Configuraciones. Allí buscarás la sección de Sistema y podrás encontrar el actualizador del software. Este se verá como una ventana aparte, donde te indicará la versión del sistema y además te dirá si hace falta una actualización. En caso de ser así, debes pulsar rápidamente en el botón de actualización o descargar ahora. Iniciará el proceso y debes esperar que llegue al 100% donde te darán un aviso para mantenerte al tanto de que ha culminado. Te aseguro que si cumples con lo anterior dicho, en poco tiempo dispondrás de tu Smart TV actualizado y con todas las herramientas más nuevas disponibles, como por ejemplo, la búsqueda por voz, que funciona en conjunto al micrófono integrado del TV y permite navegar por toda la interfaz. También la sincronización del móvil para controlar la pantalla es posible y desde varios metros de distancia. Si requieres de hacer un respaldo de contenido, también es posible con lo nuevo en Smart TV, usando un pendrive para almacenar todo y no perderlo. Espero que la información te sea de mucha ayuda. Si es así, demuéstralo con un grandioso like y en caso de querer hacer una pregunta, no dudes en escribirnos en la caja de comentarios. Aquí en MiraCómoSeHace estamos dispuestos a ayudarte y no olvides activar la campana del canal y suscribirte para estar al tanto de nuevos temas. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.